Platicar algo muy importante La Cogula 1000 tal vez se para hoy Pero en tu caso hubo un desarrollo de todo un año completo Para que la Cogula 1000 Como fue el año pasado empezamos en una baja Bien de acuerdo Desde ese tiempo en noviembre empezamos con esta baja Con esta baja, con esta Cogula, perdón Es que la verdad Yo la comparo con eso Es una competencia elevada de clase mundial Vinieron muchos pilotos Pero fue porque el esfuerzo que tu insistes Para traer a todos los pilotos que vinieron En el taller internacional para la habitación Que se desarrolló de todo un año completo Que mañana empiezas justamente con la Cogula 1021 Sí, bueno, pues es un trabajo Que desde la Cámara de Comercio Estamos programando año con año Terminamos prácticamente La siguiente semana termina Cogula 1020 Haciendo Pues el desnudo Y todo lo que se tiene que hacer Y después de eso Pues bueno, aventamos la bolita al aire Para que en el estado Alguien quiera el evento En su municipio Exacto Y todo eso No hay una verdad Meconómica importante en el estado Y poder traer a los pilotos A divertirse En algo que les gusta Que les apasiona Y que a nosotros Como organizadores Los comentarios que han tenido Que tú los has visto O algo que nos hace seguir aquí Es muy complicado hacer el evento Claro Es muy cansado hacer el evento Claro Y aparte Son dos eventos Que es turismo y rally Y hay que cuidar a los dos Y proteger a los dos Y ahora fueron tres Pero el nacional Aparte, ¿no? Pues sí Tiene la verdad Tu mérito Y agradecerle a todo el equipo Que me hace A favor de ayudarme Al mandato Y al liderazgo De nuestro presidente Porque la verdad Es que por eso Podemos lograrlo Y empezar ya en 15 días A planear el 21 Y a molestarlos a ustedes Para que nos ayuden Pero fíjate cómo O sea Independientemente Si venía o no venía En estos 20 Era dar promoción Porque es un evento mexicano Que la verdad Me da un orgullo De promover Con gente extranjera Abdalón se fue De un mexicano también Se fue bien contento Que no trajo el carro Me se dio cuenta Que aquí no está fácil Oiga Ah caray ¿Sabes qué? Tengo que venir No está bien preparado allá Y me gustó Y voy a traer amigos Porque realmente Vale mucho la pena Promover esta ruta ¿No? Y así los demás Que le están yendo de baja Que van a decir cosas Oiga Amaya Has corrido En el alcance De lugares Él tiene todo Fiespec Y todo Él mismo le dice Güey Voy a imitar a la gente O sea Es algo que se tiene que vivir No pensé que fuera así No, no, no No se imagina Cuenta con nosotros Dice No puede ser En todos los lugares Nos atendían Lo hemos comido mal Nos lo hemos pasado bien Nos atiende La seguridad Nos hacen caso Nos contestan el teléfono El whatsapp En todos los lugares Nos apoyaron La fuerza covila O la seguridad O la seguridad O la seguridad O la seguridad La verdad yo creo que Es un esfuerzo de todos Como siempre te lo he dicho Incluyéndonos a ustedes Que nos han apoyado Para que esto se sepa Y se viva Y se vea En las imágenes Que ustedes nos hacen Favor de pasar Me dio mucho gusto Me dio mucho gusto Que la gente de Mérida Cuando fue al jerochear Se lo preguntaba Por la cubila mil Dije Oye Es que está padrísimo Venieron Y van a venir el próximo año Con más gente Ya lo dijeron Pero no solo vinieron al rally No No Hasta las dos Lo que te dije Que ganó el UTV La rifa Una persona de los ángeles Que vino al turismo Exacto Eso también es muy importante Por eso Por eso sí Es muy importante Descargar la parte del turismo Que también genera mucho Satisfacción Esfuerzo Derrama Te vienen con familia Te vienen con familia Es todo Es un evento familiar Te vienen con sus hijos Exacto Con muchas felicidades nuevamente Empezamos la próxima semana Con cubila mil 20-21 Primero dios Y gracias y todo el año Unas presiones Eso Y muy bien Muchas gracias Te tengamos Bueno pues es parte De la gran esfuerzo Que hacen Para que esta cubila Se haga Es una fuerza De todo un año De logística De preparación De estar buscando Que O como dijeron Los municipios Se apoyen A A lo que es este El hecho de que haga Por ejemplo Saltillo Echó la casa por la ventana O sea Igual Este Parras También echó la casa Por la ventana De Parras Para justamente Que se diera este evento Gente de Monclova También por aquí presente Y bueno Eso es lo que se está viviendo aquí En esta Comida mil